Gracias, señoras y señores, con nuestro santo padre Francisco, con nuestro señor Gabriel Barba, con los sacerdotes, con los sacerdotes, con los sacerdotes, con las profesiones, con las profesores, con nuestra comunidad. Con el gran descanso de Franco Morales, Franco Morales, el Fernando, 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 Francisco, Villarra, Lito, Núñez, y María Isabel Villarro, el Figue, para el Cabrera. Pidiendo por la salud, se llama la voz de Gabriel Arponce, Rodrigo Romero, con la licencia de Comece, saludo para el�로, guardia sangre, por el��. Seguir peccha mañana. Amén. 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 Gran es todo, bendito Dios, grande es todo el Señor. El perdón, hermanos, sale del corazón, pero la mente muchas veces lo esfría, la mente le pone excusas al perdón. Queremos perdonar, ese es el corazón, queremos perdonar, pero la mente dice no por lo que te hizo, no que va a ser una peor, no esto, no el otro, negativamente nos baja ese sentimiento de perdonar. Por eso el perdón no es un sentimiento sino una decisión, quiero perdonar porque Dios me ha perdonado, quiero perdonar porque no puedo vivir sin perdonar. Perdón, perdón, perdóname, Señor, ante ti, ante ti, yo pequé, yo pequé, perdóname, perdóname, Señor, Dios Todopoderoso tenga miseria y fortia de cada uno de nosotros, perdóname todos los pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad, Señor de piedad, Cristo de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Amén. Amén. Dios nuestro, que reconcilia maravilosamente al género humano con tu palabra hecha carne, le pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pastuales con una fe viva y una entrega generosa. por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos amén silencien sus celulares a la palabra de Dios vamos a ir con todos en la primera vez en la primera vez en el libro de Josué la llegada del pueblo de Dios a la tierra prometida lectura del libro de Josué después de comenzar el portal los guerreristas entraron en la tierra prometida el día siguiente del primer mes y acamparon en Guiggegal el catorce del mes por la tarde celebraron la Pascua en la llanta del Pericón al día siguiente de la Pascua comieron de los productos del país pan sin levadura y granos costados de ese mismo día el maná dejó de caer el día siguiente cuando comieron los productos del país ya no hubo más maná para los israelíes y en aquel año comieron los frutos de la tierra de Cana Palabras de Dios que alabamos Señor al salud de Dios busquen y vean el tiempo de este Señor busquen y vean el tiempo de este Señor bendeciría al Señor en todo tiempo su alabanza está siempre en mi tarde mi alma se gloría en el Señor que lo oye los humildes y se aleje busquen y vean el tiempo de este Señor glorificen conmigo al Señor cada vez en su nombre todos juntos busquen al Señor él me respondió y me libró de todos mis temores busquen y vean el tiempo de este Señor miren hacia él y quedan los trastecientes y su rostro no se avergonzará este pobre hombre y buscó al Señor él lo escuchó y lo salvó de sus amigas busquen y vean el tiempo de este Señor el tiempo de este Pablo es la reconciliación que nos ha sido dada por el Espíritu Jesús lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo para los cristianos de Corinto hermanos escribió en Cristo en una nueva criatura lo antiguo ha desaparecido un ser nuevo se ha hecho presente y todo esto procede de Dios que nos reconcilió con él por intermedio de Cristo y nos confió en el ministerio de la reconciliación porque es Dios el que estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos la palabra de la reconciliación nosotros somos entonces embajadores de Cristo y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio por eso le suplicamos en nombre de Cristo déjense reconciliar con Dios a aquel que no conoció y no conoció el pecado Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro a fin de que nosotros seamos justificados por él palabra de Dios le damos Señor a través de esta palabra Jesús nos enseña que el hijo de Dios es infinito y nuestro Padre es cielo o se espera siempre con nuestros mañanos escuchemos el que para amén tu palabra Señor es la verdad y la luz de mis ojos y la luz de mi Padre y le diré Padre le creemos siempre y contra ti tu palabra Señor es la verdad y la luz el Señor está con ustedes con el Espíritu el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo pero los pariseos y los espigas murmuraban diciendo este hombre recibe a los pecadores y come con ellos Jesús le dijo entonces esta parábola un hombre tenía dos hijos el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de herencia que me corresponde y el padre le repartió sus bienes pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país de Cana donde mal gastó sus bienes en una vida inmoral ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región que lo envió a su campo para cuidar cerdos él no hubiera deseado calmar su hambre o las bellotas que comía muchachos pero nadie se la daba entonces me capacitó y dijo cuantos formaneros de mi padre tiene mi padre en abundancia y yo estoy aquí muriéndole de hambre ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré padre pequé contra el cielo y contra ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo trátame como a uno de tus formaneros entonces partió y volvió la casa de su padre cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y se conmovió profundamente corrió hasta el encuentro lo abrazó y lo besó el joven le dijo padre te quedé contra el cielo y contra ti no merezco ser llamado hijo tuyo pero el padre le dijo a sus servidores tráeme enseguida la mejor ropa y vízcanlo pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies tráeme en el ternero engordado y mantendó comamos y festejemos porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y fue encontrado y comenzó la fiesta el hijo mayor estaba en el campo al volver de cerca de la casa oyó la música y los poros que acompañaban la danza y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso él le respondió tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo él se enojó y no quiso entrar su padre salió para rogar de que entrara pero él le respondió hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido carmán una sola de tus órdenes y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto después de haber gastado sus bienes con ustedes hacen matar para él el ternero engordado pero el padre me dijo hijo mío tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo es justo que haya fiesta y alegría porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto la vida estaba perdido y ha sido encontrado palabra del Señor gloria del Señor Jesús todo en asiento todos míos queridos míos hay una parábola una comparación del Señor que es la parábola de las parábolas es la parábola de las semillas esa que dice que salió el sembrador echó esparció la semilla una cayó en el borde del camino y dio pájaros se la llevaron la otra cayó entre espinas que son las frustrias de la vida los problemas de la vida y los problemas de la vida la ahogaron a la semilla otra cayó en Teneullo la piedra no echó raíces porque era dura la piedra y entonces se perdió la palabra otra cayó en tierra fértil y esa sí dio muchos frutos esa es la parábola de las parábolas pero yo creo que si comparamos las parábolas esta sería la segunda hermano Jesús el que no entiende la parábola del sembrador no entiende las otras parábolas pero tiene mucho que ver esta palabra que Dios va a sembrar en nuestro corazón hermano porque no es que el perdón lo vaya a buscar el niño sino que el padre se adelanta siempre del perdón aunque el hijo no lo sepa aunque el hijo esté atropellado allí con los pecados y las inundicias el padre sale a buscarlo todos los días y fíjense entonces que pone esta parábola para los fariseos pone esta parábola hermanos queridos para aquellos que que se sienten santos y que dicen nosotros somos pocos pero buenos y los otros no los otros son los pecadores los otros son los inundos los otros son la inundicia la lacra del mundo y aquí está la despreciada todo todo hombre o toda mujer que desprecia a sus hermanos es porque tiene fariseísmo en el corazón porque tiene hipocresía falsedad en su corazón por eso hace lo que hace porque si tuviera realmente la misericordia del señor en su corazón no lo haría así fíjense la parábola fíjense la comparación el padre le da a este chico una delanto de herencia hoy es lo que más se usa ¿bien? la delanto de herencia como es una generación bastante vaga entonces le piden todos los padres los padres tienen que hacer todo hasta la casa le tienen que hacer todo 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 buscar el todo entonces ¿qué hacen los hijos ellos? piden un alianzo de herencia para ya estar disfrutando antes que se mueran sus padres de la herencia de lo que tendrían que dejar los padres después que se murieran pero los abuelos van al geriátrico y los hijos se queden con la casa ya le andan cortando los zapatos antes que se mueran el viejo entonces esto es lo que pasó con este hijo le empezó a pedir al papá y a y charo para que el padre le dieran la herencia se hiciera de ojo y en la fuerza la tiró la tiró y mientras todo iba bien mientras tenía plata tenía muchos amigos y todos venían bien en el viejo pagate una birra pagate un pernet pagate esto pagate el otro y andaba todo bien hasta que se quedó sin plata cuando se quedó sin plata hermanos queridos nadie los conocía no, no arreglátenlo solo no tenemos para cerveza no tenemos para el pernet no tenemos para nada entonces él empezó a caer y cayó tan bajo que tuvo que pedir trabajo en un campo y que dice que la palabra está bien hecha porque salió de un campo que era de su padre que era de él y que él disfrutaba de todo y cayó en otro campo y en ese campo lo mandaron a lo peor a cuidar chanchos y para nosotros comer chanchos comer un terreno comer un caballo comer pollo comer pescado es lo mismo pero para el judío pero para el judío el judío tenía prohibido comer chanchos decir que que chico un judío cuidaba los chanchos es decir como que había caído en lo peor de la tierra pero aún más había caído un escalón más bajo un subterráneo más bajo un subsuelo más bajo porque dice que él quería comer las bellotas que comían los chanchos y nadie se las daba o sea que tenía una comida inferior a los chanchos como había caído en chico empieza una reflexión muy muy seria en su corazón voy a ir y le voy a decir voy a hablar con mi padre y le voy a decir padre pecado contra el cielo contra ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo trátame como cualquiera de tus empleados pero eso no va a ser padre todo ese verso que él se preparó acá en la cabeza hermano no hizo falta porque por el otro lado el papá todos los días salía parece a una bolina del campo y veía a ver si se realizaba a su hijo si alguna vez lo veía y todos los días se iba a cabezar para la casa porque no lo recobraba y ya empezó a pensar que ya estaba muerto su hijo ya como que lo había matado en su cabecita por lo menos pero no en su corazón y ahí entonces ese día sube a la colina y dice que lo vio de lejos y cuando ya lo vio de lejos su hijo el viejito salió a su encuentro salió corriendo y el otro ya estaba preparado para decir el verso padre de pecado contra el cielo contra ti no merezco ser llamado el futuro trátame como cualquiera de mi enfermedad no hizo falta porque el viejito lo abrazó lo besó y empezó a llorar ahí con él día y día porque lo había recobrado con vida y empezó a mandar a llamar a los servidores tráiganle un vestido nuevo esto está roñoso no podés andar así con ese olor tráiganle un traje nuevo pónganle esa andalga en sus pies para que camine bien porque mi hijo tiene que caminar bien tráiganle un anillo el anillo era el de la dignidad de la familia y entonces dice tráiganle el mejor anillo pónganselo devuélvanle la dignidad que él tenía acá en este campo en la casa de su padre y maten el ternero más gordo menos mal que no estaba yo ahí bien maten el ternero más gordo dice y hagan fiesta allí llamaron a la mona y media que tienen porque ese no van a hacer la gran fiesta y dice que empezaron las músicas y cuando el hermano mayor ahí sale el hermano ahí sale el fariseo ahí sale aquel que nunca tuvo fiesta nunca tuvo alegría y como no tiene alegría tiene que amargar la vida de los demás es esa vida del inánimo es esa vida hermanos queridos engolosinada por la soberbia engolosinada hermanos queridos por el creérselo perfecto porque porque él nunca había fallado en la orden de su padre nunca había desobedecido ese era el orgullo y la soberbia de él y por eso se atrevía a criticar a insultar a enfuiciar y a condenar a su hermano y como llega el odio ese de la soberbia humana cuando uno se cree mejor poco pero bueno como llega la soberbia de que fíjense que no lo trata como hermano a su hermano le dice yo nunca te he desobedecido nunca te he desobedecido un padre nunca te he desobedecido una orden vaya a saber si es cierto pero bueno por lo menos parece que era así nunca te he desobedecido una orden dice y ese hijo tuyo no es mi hermano es ese hijo tuyo ya no lo considera como hermano porque cuando hay hipocresía en el corazón cuando hay esa falsedad cuando hay ese pariseísmo en el corazón ya no tenemos hermanos ya son todos como desconocidos ya son todos como extraños y hasta como enemigos eso llega hermano querido de la soberbia humana entonces le dice ese hijo tuyo que ha tirado toda tu herencia no te das cuenta que te ha tirado toda tu herencia que te ha tirado todo todo lo que vos tenías guardado para ello lo tiró en el pecado y ahora vos le haces una fiesta y ahí está el celo ahí salen los celitos los celitos destructores le dice no le dice vos no mataste nunca un ternero guardado para mí sino que le dice vos ni siquiera un cabrito me has dado ya está comparando ya está exagerando porque cuando tenemos celo hermanos empezamos a exagerar y entonces dice ese hijo tuyo que tiró toda tu plata andando de barra voy a hacer una fiesta y que matas el ternero guardado y dice que no entró era una persona amagada era una persona triste era una persona que no quería la fiesta le parecía que la fiesta no es el señor que siempre hay que andar llorando siempre hay que andar con cara larga siempre hay que andar en manos aburridos siempre hay que andar así con la cabeza baja eso no lo quiere el señor el señor quiere que nos pongamos de nuevo la vida que nos pongamos de nuevo la dignidad y que levantemos la cabeza hermanos queridos pero no con soberbia levantemos la cabeza pero con humildad levantemos la cabeza para ver a quien hace falta algo quien me necesita levantemos la cabeza para ver quien está triste y llevarle nosotros la felicidad llenémonos después de esta parábola hermanos amados llenémonos de la felicidad de Dios Dios quiere hacer una fiesta y esa fiesta es cuando sabemos pedir perdón cuando se consagró ahora el Papa el viernes consagró a Rusia a Ucrania allí también hizo una celebración presidencial habló de la confesión habló de lo lindo del abrazo del Padre del calor del Padre de hasta el charlo del Padre que nos dio con nosotros y dijo que la confesión que la confesión será esto será que se llena de misericordia el corazón se llena del perdón de Dios de la alegría de Dios nos tiró la bonita a los curas de todo el mundo de todo el mundo y nos dijo a los curas si vos si vos no tenés un corazón lleno de carbón si vos no tenés un corazón lleno de misericordia si vos vas a tratar mal a la gente cuando se va a confesar más vale no confiese mirá lo que le digo más vale no confiese si usted es malo si usted tiene el corazón lleno de rencor si usted tiene el corazón para castigar a la persona más vale no confiese duro papá duro y directo duro y directo para que los curas tengamos bondad tengamos misericordia y la repartamos porque la misericordia no encuentra la misericordia de Dios hermano y el sacramento del perdón sacramento de la reconciliación sacramento de la penitencia confesión es un sacramento para que el peniteniente se llene por la misericordia de Dios y se levantó el papa se fue había un sacerdote ahí y el primero que se confesó fue él se abonilló delante del sacerdote y el papa se confesó después fue se levantó y fue a su profesionario y estuvo confesándolo allí por la confesión este ejemplo del santo padre hermanos queridos es para que volvamos también nosotros a una buena confesión el precepto dice al menos confesarte una vida larga pero confesarte bien agafraba un examen bueno de conciencia de alguien de internet de cualquier lado de un librito nunca te sigo ponete con un papel y un lápiz ahí a escribir los pecados confesarte bien acordate si en alguna confesión dejaste algún pecado sin decir o por ahí o por ahí lo disfrazaste al pecado por ahí lo dijiste pero no lo dijiste lo dijiste como para que el padre entendiera otra cosa pero que no entendiera el pecado que habíamos hecho confesémonos bien y el mejor examen de conciencia se lo digo a ustedes que están acá los que están en el clima también el mejor examen de conciencia lo hacemos cuando le preguntamos a nuestros padres a nuestro esposo esposa a nuestros hijos le preguntamos ¿qué pecado puedo tener yo? ahí te lo van a decir no te van a dejar ni uno lo van a tener que escribir todo y entonces vaya a decir al sacerdote mire padre hice el mejor examen de conciencia de mi vida ¿cómo lo hizo? fui y le pregunté a mi familia ¿qué pecados tenía yo? y me lo dijeron todos porque no se va a olvidar ninguno pecado se va a olvidar de tu familia te va a decir decide a el cura lo que hiciste decide lo que hiciste a tu madre decide cómo tratar cuando te mandan algo decide que vos no he estudiado decide que sos un vago decide que no te va añar decide que sos sueñoso decide y vos ven a escribir ven a escribir para decirle al sacerdote todos tus pecados esa es una buena confesión no te va a olvidar nunca más de esa confesión hagamos una buena confesión ya que se aproximan las fiestas de la paz amén hermanos nos ponemos de pie besamos nuestro creyente y le preguntamos la fe creo que un padre todo poderoso creador del cielo y la tierra creo que su Cristo es su único hijo nuestro Señor que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo nació de Santa María y el Virgen padeció con el poder de la posibilidad fue crucificado como antes y se cruzaba desde el centro de los inviernos alcanza el día de sus signos de los malos subió al cielo está sentado a la derecha de Dios Padre todo poderoso de día a día de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna hermanos elevar todas las necesidades y intenciones al cielo acá una intención suplicamos de lo pedimos Señor todos de lo pedimos Señor te lo pedimos te lo pedimos Señor por los que viven al estado de Dios para que en el campo el mismo pródigo vuelvan al paz desde su importe le ponemos te lo pedimos Señor por la paz del mundo te lo pedimos Señor por las danas del purgatorio te lo pedimos Señor por el apostolado de Martín y Federico te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor por el diacruz y vivientes te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor por la conversión de nuestros parientes y amigos te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor para que Dios solucione todos los problemas familiares especialmente la violencia de vos te lo pedimos Señor para que el Señor proteja esta comunidad y este barrio te lo pedimos Señor por la catequesis para que cada día lleguemos a más niños más jóvenes a más adultos oremos te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor para que haya más misioneros en nuestra iglesia oremos te lo pedimos Señor por todo por todo apostolado para que tengamos mucho fruto oremos por todas las celebraciones de Semana Santa te lo pedimos Señor le damos gracias por el decirlo Señor y te pedimos que escuchen todo lo que hay en nuestro corazón porque es un Cristo nuestro Señor amén permanezcamos en fin y hagamos el Dios hermano junto al Padre en vivo asistimos al Padre Señor el Cristo el Cristo es el cielo de Dios a nuestro Padre y lo agradezco a todos el Cristo de la mano muy bien ahora sí si es el tercer hermano querido vamos a ofrendar vamos a hacer una ofrenda la colecta ofrenda que sale del agradecimiento nuestro hermano querido por las necesidades de la iglesia la iglesia esta no está subvencionada por el Estado no está subvencionada por el gobierno tenemos que pagar la luz tenemos que pagar el gas tenemos que pagar todo hermano querido así que por favor sean en eso grandes yo no puedo creer que todavía una persona grande una persona hay situaciones obviamente y más ahora pero no puedo creer hermano querido que las personas los católicos sigan poniendo la colecta 10 pesos 20 pesos todas son personas que no tienen absolutamente nada para comer no hermano querido entonces reflexionar reflexionar sobre quién está dando a Dios cómo le está agradeciendo a Dios hay otra persona que viene la visa nunca para nada es como que se olvida usted cuando lo mide acá acuérdese que voy como al supermercado de Dios ¿eh? ¿cómo no va al supermercado? que olvidar no lleva nada bueno así también entonces colaborar bien con tu iglesia colaborar con tu agradecimiento levanten entonces hermano su diezmo levanten su ofrenda Dios le manda en mi misericordia derrama abundantes bendiciones sobre todo los diezmos que está sofrendo en tu altar el altar el sacrificio el que todo lo transforma Señor y así como transformas el pan y el vino así también transformas Señor estas ofrendas en bendiciones alegrías incesantes y corazones alegres en nombre del Padre y del Espíritu Santo Amén 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 Demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con ser generosamente a tu fiel, disponerse a la celebración de la pastua con un corazón purificado, para que dedicamos con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad y participando en los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser verdaderamente hijos tuyos. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los foros celestiales, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el dolor y la gloria de Dios. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el dolor y la gloria de Dios. Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el dolor y la gloria de Dios. Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el dolor y la gloria de Dios. Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el dolor y la gloria de Dios. Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el dolor y la gloria de Dios. Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el dolor y la gloria de Dios. Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el dolor y la gloria de Dios. Santo es el Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el dolor y la gloria de Dios. Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el dolor y la gloria de Dios. Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el dolor y la gloria de Dios. Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el dolor y la gloria de Dios. Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el dolor y la gloria de Dios. Señor, digno de alabanza, a Él el poder, el dolor y la gloria de Dios. Anunciamos tu muerte, Señor, y lo que amamos, tu resurrección, hasta que vuelvas. Así por, Padre y Señor, en memoria de la muerte de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cambio de salvación. Y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo convenga unidad a cuando participamos en el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que envíe a nosotros a la tierra, con el Papa Francisco, con el Comité Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevarás a la perfección y a la caridad. Ahora, acuérdate también de todos nuestros hermanos, y en especial, acuérdate de ellos, Señor, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María de Cristo, Madre de Dios, los apóstoles, San José, su amado esposo, y cuantos vivieron en la mitad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con el Hijo Jesucristo, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad a la del Espíritu Santo, con el Hijo de la gloria, por los siglos de todos los siglos. Amén, 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 amén. Somos hijos de Dios, hermanos. Vamos a rezar bien fuerte, así como rezaban esta mañana a los niños, que lo hacían tan fuerte que se escuchaba, yo creo, hasta allá, hasta el cerdo de la cruz se escuchaba, así debemos rezar el Padre nuestro para considerarnos cada vez más hijos, hermanos entre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro paz de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos mal. Líbranos, Señor, de todos los malos y conciéndonos la paz en nuestros días, para que, ayudados con tu misericordia, vivamos siempre vivos en el pecado y protegidos contra toda la perturbación, mientras aguardamos vosotros la esperanza de la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuyo es el reino. Señor Jesucristo, te diría a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tus palabras, concedeme la paz y la unidad. Tú querés decir, reina, por siglos, dos siglos, y amados señores de siempre en cada uno de ustedes. Por el que vien a la derecha, a la izquierda, vean la paz, hermano. La paz. Miren aquí, hermanos de Dios, y denle todo el corazón a Jesús. Este Jesús está vivo aquí, ¿cómo está? ¿Cómo está, hermanos? Vivo. Hay un muerto que tenemos al frente, ¿eh? No lo consideramos de cualquier forma. Jesús es el Señor, Jesús es Dios, Jesús es el rey del universo, el rey del cielo y de la tierra, y está aquí para que lo veremos. Este es Jesús, el poder de Dios, el que quita el pecado del mundo, y yo soy invitado a este ambiente celestial. Señor. Señor, yo soy el ritmo de clientes en mi casa, y yo no voy a dar la función para la paz. Recuerden, hermanos queridos, que se puede acumular directamente en la boca o también en la mano. Si van a acumular las manos, va a haber una persona ahí con el cuarto o quinto banco, con alcohol, para que ustedes se riquen bien las manos antes de tocar el cuerpo santísimo del Señor Jesús. Y recuerden, si lo quieren hacer de modita, lo quieren hacer de pie, háganlo como ustedes quieran. Amén. Jesús, Dios, el que quita el pecado, es el plato del cielo. Alimento de la hija de su esposa y nuestro comodidad, a su regla de Dios. Amén. 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 Eclatamos nuestros ojos hermanos. Este es un momento muy lindo. Se llama de acción de gracias. Hay que dar gracias. no importa cómo comunarte si comunarte sacramentalmente o espiritualmente lo que interesa es que le des gracias por esta comunión Jesús te ha envuelto en los rayos de su misericordia a vos, a mí, a todos a los que están en el pecho también Él nos da todo nosotros tenemos que ser agradecidos cada vez más agradecidos pedir ser agradecidos porque mientras más agradecidos sean más vemos la gloria de Dios más bendiciones llegan alma de Cristo santificada cuerpo de Cristo sangre de Cristo enviada agua en poscado de Cristo laura pasión de Cristo como forma ódima en Jesús ódeme dentro de tus alas os ponen la palabra de Dios que en la parte de ti de mi madre y mi hijo de mi madre en la hora de mi muerte llámame y manda y manda la vida a ti para que con los santos te agradan por los siglos de los siglos amén bendita sea tu prensa y el padre de mi que nos sea que todo mundo se rejece que en la gracia de Dios A ti, señorita, princesa, mire que ensagrada mi día, yo te ofrezco en este día, alma y mi corazón, mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu bendición. San Miguel Arca, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las adversidades desgastas del demonio, reprima de Dios en los suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos, y hagan el universo por el mundo para la bendición de las almas. Amén. María Auxiliadora Romero, hermanitos amados, a casi todos se les ha dado el programa, si no se ve todo, creo que es para todos, vamos a repartir de nuevo también el próximo fin de semana. Es para la semana santa, ¿eh? No vaya a repartir el próximo fin de semana, porque si no, no va a entender nada. Así que, ¿no es el día que tú sí me digas? ¿Qué? ¿Dónde es el día? Que la otra semana es la del 8, del 8 al 17 de abril. Así que, hermanos queridos, el viernes 8, los espero para los días y respiro, a las 18 vamos a hacer la oración escarítica dirigida, después a las 19 la misa, y de la esta ventuna vamos a hacer una meditación. Después, el sábado 9 de abril, el sábado de Ramos, a las 18 horas nos vamos a juntar en la plaza de Fátima, atrás del supermercado Ayer, y de allí vamos a venir en procesión por nuestros Ramos, nuestras alabanzas, hasta la parrodia. A las 19 vamos a tener la misa de sanación, la misa por los enfermos, y luego a las 20 y 30, el diacusis viviente, que lo vamos a hacer con gente de acá, han pedido, por ejemplo, peninesis y algunos otros artistas invitados internacionales, ¿eh? ¿Sí? Le hemos pedido a algunos más mellipsos y nos han invitado a algunos que son espectaculares, son internacionales, ¿eh? Bien, entonces, el día martes a las 20, este martes a las 20, después de la misa de la 19, vamos a tener otro ensayo para el santo y el cruzis viviente. Se va a hacer ese sábado, y se va a hacer el martes santo en la tercera rotonda, allá en la virgen de Fátima. Allí se va a hacer también, vamos a hacer la misa de la 19 y a las 20, el martes santo, vamos a tener el cruzis viviente, ¿eh? No se olviden, el domingo de tramos, vayan viendo los tramos, hermanos, vayan viendo los olivos por ahí, ¿eh? Y la mejor hora para sacar los olivos son las 4 de la mañana, ¿eh? Es la mejor hora del barrio, donde están todos profundamente dormidos, y ustedes sacan los olivos, ¿eh? Bueno, no le vayáis por el lado, porque lo necesitaban para la semana, la verdad es que viene. Bueno, trae mucho ramo, pero no se trae el egoísta, una planta así, el otro te pide un ramo, no, yo no te doy nada, no, ¿eh? O si no, te pide un vecino, te pide un ramito, llevas todo un floredo, y le da una ramita así chiquita, nada más. El ramo, hay que ponerlo detrás del crucipito, o de una imagen del Sagrado Corazón, o de la virgen de un santo en la casa. ¿Y qué significa? Cuando yo entro a una casa, y está el ramo ahí ahí pegado en la puerta o en la luz de imagen, quiere decir, en esta casa reina Cristo, esta es la casa del reino, acá reina Jesús, eso es lo que significa el ramo bendito. Bueno, seguimos entonces, el domingo el ramo va a haber 3 o 4 bendiciones. La primera, a las 10.30, la bendición dejamos aquí, en la Mario Frola, frente al mercado municipal. Allí vamos a hacer la bendición, y de ahí nos vamos a venir cantando y grabando dios. Después vamos a tener, a las 16 horas, la bendición dejamos aquí, en la tercera rotonda, en la imagen de la Virgen de Pátima. Después vamos a tener otra, a las 19 horas, bendición dejamos aquí, en la Plaza Reina de Julio. ¿Dónde queda la Plaza Reina de Julio? La Plaza de la Banderas. No se vayan a ir allá, al pueblo viejo, en la ciudad total del marco, es acá en la masa, derechito, por la carretera del aire, 6 cuadras, ahí está la Plaza 20 de Julio. Ahí nos despego a las 19, ahí nos vamos a venir a la misa el domingo del ramo. No se olviden, el lunes santo habrá, a las 17.30, un rosario peregrino, porque lo vamos a hacer por la calle, desde la imagen de María Ocineadora, porque está el cuadro de María Ocineadora, en la tira sur y tira este. Ahí vamos a ir caminando a ser el santo rosario. Y a las 18, vamos a celebrar allí el domingo santo, en la santa misa. El martes santo, a las 18.30, tendremos el santo rosario, a las 19 la misa, en la tercera rotonda, la imagen de la Virgen de Pátima. Y a las 20, el día cruz y viviendo. Bueno, después, el viernes santo, en la mañana, la misa primal en la iglesia catedral, celebrada por el señor y todos los curas de la diócesis. Así que ahí nos van a dar nuevamente los hoyos, el hoyo de los catecúmenos, el hoyo de los santos primas y el hoyo de los enfermos. Durante la tarde, a las 17.30, en santo rosario, y a las 18, la misa será la imagen de la Virgen de Lourdes. Pero no la que está acá, la bandera, ¿eh? No te pongas contenta ya que, no te pongas contento, no es esa, no es la de ustedes, sino que es la que está acá en la avenida de las banderas. Ahí es donde ya celebramos, ahí vamos a celebrar el diálogo de santo, la santa misa, hermanos queridos. Lo que hemos tratado, les digo, saquen una fotocopia, lleven por lo menos, hagan unas 10 fotocopias, o sea, acá, 10, 20 fotocopias, y se la llevan en la manzana de ustedes. Yo quiero que hagan una manzana, hagan ustedes una propaganda para que la gente venga de Semana Santa. Les decía, entonces, queremos hacerlo bien peregrinos, queremos hacerlo bien callejeros, queremos llegar a todos que sepan que es Semana Santa y que acá, en el barrio Abateño, en el centro de la cruz, se está celebrando la Semana Santa. ¿Amén? De martes a domingo, la misa 19. No es pecado venir de martes a domingo, ¿eh? Porque algunos parece que vienen el domingo a misa para cumplir todo bien, todo algo, y los otros días, no, ¿qué es lo que voy a ir a la misa si no es domingo? No, que está mal eso, acostumbrate a acumular todos los días, acostumbrate a comer el pan del cielo todos los días, y ser ganos de Dios, porque te lleva a Jesús a todas partes. ¿Amén? Gracias, hermanito, el jueves, me espero a los catequistas todos, el jueves, al 5 de la tarde, aquí, para otra reunión. ¿Amén? Nos ponemos de pie. Padre, que unías a todo hombre que viene a este mundo, le pedimos que alubres nuestros corazones con el perdón de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti, y aprendamos a amarte de todo corazón, porque es un Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanitos, queridos, en esta bendición quiero que se lleve también el perdón de Dios a misericordia, para programarla por todas partes. Nadie se tiene que quedar sin nuestra misericordia. El Señor, hermanos, que en cada uno de ustedes, la bendición amorosa de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, decirla sobre todos ustedes, hermanitos, para siempre. Amén. Hermanitos, podemos que el año pasa. El año pasa. Descantando, hermanos. Con el año frío vamos a cantar. La cruz del año. De la cruz del año. La crua delante. La crua delante. La crua delante. La crua delante.